Y ahora lo bueno te lo trae el Jorón Elsa. Estamos vendiendo hamburguesa y papa francesa. ¿Quién quiere comer la hamburguesa y papita? Claro, disfrútala en combo. Quítate el hambre ya. Disfruta de una hamburguesa bien preparada, con carnita sabrosa, grandota, tomates, lechugas, queso y con un riquísimo jamón. Y mira nada más, qué papas a la francesa. Crujientes, doraditas, aquí sí la saben hacer bien. Llévala, que además de ricas, están a un buen precio. Todo está bien rico, disfruta estos deliciosos combos. A buen precio, hamburguesa, papita y soda a cinco balboas. Hamburguesa sola, tres balboas. Ya lo sabes, disfruta tu combo bien rico en la Fonda Doña Edilma. Estamos ubicados en el Jorón Elsa de Villa Carmen Capira.